Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos ¿Cómo están amigas y amigos? Comenzamos aquí una nueva edición de nuestro informativo central Verde Cerca Noticias y empezamos contándoles que esta mañana se reunió la Mesa Hídrica en la Intendencia Regional con el fin de preparar respuestas ante el déficit de agua que se prevé este verano y que aparentemente se iniciará antes de tiempo Autoridades de distintos servicios públicos se reunieron en la Intendencia Regional para debatir acerca de soluciones a la escasez de agua cada vez en aumento en zonas rurales tanto para consumo humano, vegetal y animal como para faenas industriales Entre las soluciones, continuar llevando agua en camiones aljibes, instalar una veintena de máquinas desalinizadoras e instalar también captadores de lluvias con estanques para larga preservación La idea es poder nosotros conservar agua, por ejemplo, conservar el agua de aguas lluvias, le llamamos cosecha de aguas lluvias y con un procedimiento novedoso, con tecnología que permitiría incluso hacer potable esa agua lluvia y mantenerla hasta por un espacio de casi de un año siempre en unos estanques especiales, con filtros especiales que también tendríamos que capacitar a la gente Entendemos que vamos a contar aproximadamente con mil unidades para poder surtir y entregar a la gente esta posibilidad de cosechas de aguas lluvias ¿Y qué ocurre con soluciones reales al origen de la falta de agua en vez de aumentar cada año los recursos para paliar los efectos? La desaparición de bosques, el monocultivo de pinos y eucaliptos, así como la extracción excesiva desde las napas subterráneas aparentemente no son la prioridad ya que se estudiarán a futuro adjudicando las dificultades al cambio climático mundial, acogiendo así la hipótesis de entidades empresariales Hay un cambio climático fuerte, hemos visto que el cambio climático no solamente nos afecta a nosotros como región sino que al país y al mundo entero, hoy día en la región estamos produciendo por ejemplo vino, cosa que antes no se producía hay un montón de frutales, etcétera, de siembra, cosas que antes no salían, que hoy día sí se pueden producir porque el cambio climático es así, por tanto creo que hay varios factores, no solamente un factor cierto forestal que ciertamente en algunas localidades puede afectar, pero creo que afecta totalmente todo lo que está pasando respecto al cambio climático y también depende de las prácticas agrícolas que nosotros tengamos Mientras tanto el gobierno permanece estudiando si se repondrá la vigencia del decreto 701 de 1974 que perdió ya vigencia y que establecía un subsidio estatal para las empresas forestales mientras esperaban el crecimiento de sus plantaciones Decreto sindicado por los ambientalistas como responsable de cambios climáticos y en los ecosistemas lo que habría incidido en el ciclo del agua en las distintas regiones chilenas Y ahora continuamos para contarles que en el salón corporativo del edificio Lara Bucano ubicado en calle Benavente de Puerto Montt se desarrolló la segunda feria acuícola de la educación superior La actividad tenía por objetivo reconocer la importancia de acercar la oferta formativa existente en la zona y la actividad productiva con el fin de dar su estantabilidad laboral a un sector económico de gran importancia para nuestra zona Lo más importante que tenemos es nuestro capital humano Es allí donde está nuestra posibilidad de desarrollo futuro, de mejoramiento de calidad de vida y del ingreso de todas las familias de nuestra región y para eso es importante lo que hoy día estamos haciendo para mejorar la formación técnica y universitaria de nuestros estudiantes En el caso de la Arocan existe de hecho un afán específico cual es adecuar los currículos y mantener el alto grado de inserción laboral conseguido por sus egresados Actualizar la tecnología, actualizar las mallas, ver si realmente la carrera que se está dictando es atingente en el momento porque esto todo va avanzando, entonces siempre se va requiriendo más especialidad es lo que decía el Ceremi, o sea si nosotros nos vamos aumentando la capacitación en base a cosas que son específicas no vamos a lograr nada y ese mundo laboral lo que yo quiero es que mi alumno llegue y entre y le vaya bien y hasta el momento nos ha ido muy bien, o sea nosotros la empleabilidad es 99% las prácticas un 100%, no tengo más gente para llevar a práctica por eso es que es fundamental estas ferias para que la gente se incentive a estudiar la acuicultura si falta gente, en dos años más ya no vamos a tener ingeniero en acuicultura, imagínate entonces si nosotros no generamos esto, ¿cómo vamos a incentivar al alumno que quiera seguir nuestra misma industria? La feria fue organizada por el Instituto Profesional La Araucana y Salmón Chile aproximadamente 250 estudiantes pudieron conocer las distintas etapas del proceso productivo del salmón además se programaron charlas técnicas y visitas a plantas en que participarán delegaciones de distintos liceos y entidades de formación técnico profesional Vamos a hacer una pequeña pausa y pronto regresamos con más noticias aquí a Verdecerca Televisión Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur en cada proyecto una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas Descubre más en www.dactilar.cl Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas Publi es un medio de alto impacto visual Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas sobre la mesa Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas Publi es una marca de Publi Ideas www.publipan.cl Seguridad, comodidad y buen servicio Las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses ETM, más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar Compruébalo tú también y descubre el sur de Chile con nosotros Ya estamos de regreso para contarles que en el plano local hoy se desarrolló en el Casino Dreams el lanzamiento oficial de la segunda versión del Carnaval del Sur 2015 actividad que se llevará a cabo entre el próximo 12 y 15 de noviembre Y hoy en Puerto Vara se realizó el lanzamiento oficial de la segunda versión del Carnaval del Sur 2015 Iniciativa que busca potenciar el desarrollo de las artes y la cultura aquí en la zona lacustre Para ello este año nuevamente la magia del Carnaval comenzará el próximo 12 de noviembre hasta el domingo 15 Actividades que se desarrollarán en su totalidad en calle Techada Santa Rosa y también parte de ellas en Costanera De esta manera y tal como se vivió el año recién pasado La idea es recrear y mostrar las artes escénicas en sus diversas disciplinas por lo que la idea de los organizadores fue crear vías dedicados, por ejemplo, a toda la familia Un programa más teatral, aún más teatral que el año pasado Como les comentaba tenemos de invitado al Tabarín, el clown del Circo Soleil con un tremendo espectáculo y el desarrollo del proceso de los actores que hemos tenido este año estamos tratando de armar un elenco estable ya hemos estado haciendo clases de teatro gestual con una profesora que vino especialmente para capacitarlo ha estado todo el semestre aquí trabajando También importantes personajes y actores nacionales llegarán hasta Puerto Varas para ser parte de esta iniciativa de la cual también quiso participar este año la Municipalidad de Puerto Varas junto al alcalde Álvaro Berger y concejales Venecia tiene miles de años de historia y de prehistoria que se ven reflejados en un carnaval que es muy masivo donde recibe visitantes de todo el mundo Nosotros tenemos una pequeña historia acá en Puerto Varas pero también tenemos una prehistoria y eso es lo que nosotros queremos destacar a través de nuestra identidad darle al carnaval del sur una identidad propia puertobarina y de nuestros sectores Ya sabe, el próximo fin de semana Puerto Varas tendrá fiesta un lindo carnaval donde la magia y la fantasía se tomarán las calles de la comuna y llegará nuevamente la magia del sur ahora de manos de un espectáculo de calidad Les contamos ahora que una inversión de 135 millones de pesos permitirá que después de largos años 935 alumnos puedan realizar clases de educación física en el recinto del Colegio Darío Salas de Puerto Montt Prácticamente finalizados están los trabajos de remodelación del gimnasio del Colegio Darío Salas obra que tiene una inversión de 135 millones de pesos y que va a beneficiar a 935 alumnos del plantel ubicado en Población Manuel Mon Los directivos del DEM señalaron que la empresa encargada de la faena se está sacando delante algunos detalles de esta obra la que se espera se pueda inaugurar el próximo 23 de noviembre Lo que nos importa es que vamos a inaugurar pero no solamente vamos a inaugurar esto que es el espacio físico que es totalmente mejorado sino que también es un trabajo conjunto tanto de la comunidad escolar del Darío Salas más el DEM estamos y ya estamos en el proceso de digamos terminó el proceso de licitación de todo lo que es la implementación así que esperamos que en un plazo de 15, 20 días esté la implementación La directiva de la unidad educativa de Vega recordó que el remodelado gimnasio ha sido una obra esperada por años por el alumnado Muchas expectativas de parte de los estudiantes de los apoderados y también de nuestros profesores Ellos ven con ansias el día en que nos entreguen el gimnasio que podamos inaugurarlo y lo tengamos completamente equipado Han sido años, más de 10 años de estudiantes que no han tenido un recinto ideal para hacer las clases de educación física Hasta el momento las obras han permitido instalar una nueva textumbre y esta semana ya se va a comenzar con la colocación del piso Para ello también se repararán los camarines y baños con cambio de restivientos y cerámicas Vamos a hacer nuevamente una breve pausa y pronto regresamos con más noticias aquí a Verde Cerca Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa a orillas del lago Yanquiwe El Broceliant Auténtica Comida Francesa te espera en los Carrera 1271 Frutillar ofrecer��들 what you can technically do yo es lo que se puede hacer contentos que no Es muy entretenido. Muy interesante. Ojalá que les guste nuestro trabajo porque lo hicimos con mucho cariño. Seguridad, comodidad y buen servicio, las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses. ETM, más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar. Compruébalo tú también y descubre el sur de Chile con nosotros. Ya estamos de vuelta para contarles que el Consejo de Pastores de Puerto Varas celebró el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en el Coliseo Municipal. Centenares de fieles que pertenecen a las Iglesias Evangélicas y Protestantes de Puerto Varas se congregaron para celebrar su Día Nacional, el que fue instaurado en el año 2008 por la Presidenta Michelle Bachelet. Las iglesias que pertenecen al Consejo de Pastores se reunieron en el Coliseo Municipal de Puerto Chico donde oraron por la paz mundial y por las autoridades que rigen los destinos de nuestra nación y principalmente de nuestra comuna. Las oraciones y cánticos fueron acompañados por los cientos de personas que llegaron a reafirmar su compromiso con Dios y la comunidad. Con alegría y sencillez dar gracias a Dios porque tenemos esta libertad de poder ejercer nuestra fe libremente. Siempre muy agradecido de la primera autoridad porque nos otorga la facilidad para hacer estos eventos. Así que siempre hay una gratitud muy profunda en nuestros corazones. Mientras tanto en el gimnasio fiscal de Puerto Varas se reunieron para celebrar las iglesias asociadas a la Fraternidad de Pastores quienes a través de su Presidente Pastor Héctor Muñoz señaron que la unidad de todos es lo que buscamos y por lo cual oramos a Dios. Contentísimo porque tenemos buen marco de público, nuestros hermanos lo han respondido, están con nosotros y la unidad es lo que pretendemos, lo que estamos buscando y lo que estamos alcanzando ahora. Así que contentísimo de este día y todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando. La municipalidad siempre tiene mucha diferencia con nosotros, eso lo destacamos, eso lo decimos en todo lugar. De hecho hace poquito nos preguntaron por la subvención también que nos hizo llegar en otra ciudad. Yo me sorprendí porque las noticias trascienden, corren. Así que podemos decir que tenemos buena cercanía, buen reconocimiento y por lo tanto siempre estamos recordando a nuestras autoridades y orando a Dios para que les vaya bien en todo y se hagan bien las cosas en Puerto Varas. El director de Desarrollo Comunitario, Dideco Víctor Nail, en representación del alcalde Berger indicó que fueron ambas jornadas maravillosas. Llevar el cariño y respeto de nuestro alcalde Berger, indicarle que esta administración municipal continuará por la senda de la mutua colaboración al igual que con todas las ideas religiosas. Hemos vivido dos días de mucha alegría en compañía del pueblo cristiano de Puerto Varas. La jornada del día viernes estuvimos con la fraternidad de pastores de nuestra ciudad y la verdad que fue un tiempo maravilloso también donde pudimos manifestarle a todos nuestros hermanos evangélicos de que la primera autoridad de nuestra comuna, el alcalde Álvaro Berger, está con cada uno de ellos. Hemos sellado también una serie de compromisos con ellos. Hemos recordado y manifestado que siempre el apoyo de nuestras autoridades estará con cada uno de ellos. Hoy día también hemos estado en compañía de los hermanos del Consejo de Pastores, donde hemos compartido también un tiempo maravilloso. Hemos firmado un convenio de colaboración y quiero agradecer principalmente a cada uno de ellos. Cuando asumimos el gobierno comunal, lo hicimos con la clara idea de ser justos con todos, respetar y apoyar a cada ideología religiosa por igual. Son ellos y nosotros los llamados a entregar tranquilidad, paz y esperanza a la comunidad. Por ello, seguiremos en la senda de potenciar las buenas ideas y prácticas, porque todos queremos un Puerto Varas mejor. Así finalizó el alcalde de la comuna, Álvaro Berger. Vamos ahora con información desde Frutillar para contarles que el municipio de esa localidad dio a conocer los avances en materia de infraestructura deportiva para este año y los proyectos que vienen para el próximo 2016. Durante el primer semestre del año 2016, debieran comenzar las obras de remodelación del Estadio Municipal de Frutillar. Así lo confirmó el alcalde de la comuna, Ramón Espinosa, quien dijo que se trata de un proyecto que ha sido difícil de materializar debido a la serie de exigencias constructivas que solicitan las reglamentaciones vigentes. Bueno, estamos ya en la etapa final. Ha sido un proyecto difícil de sacar adelante porque no depende solamente de la voluntad del municipio. Nosotros hemos contratado los diseños, hemos contratado los estudios que nos piden, adicionales de ingeniería, cálculo estructural, mecánica de suelo, que todo se requiere ahora producto de todo el tema de las normas sísmicas, que es mucho más exigente que antes. Uno a veces es antes construida, pero hoy día se exige una serie de otros elementos que hay que tener para poder lograr la aprobación. El jefe comunal dijo que espera que la iniciativa reciba la resolución satisfactoria dentro de los próximos días para que sea ingresado al presupuesto regional del próximo año. Yo espero que dentro del mes de este mes, que comienza el próximo, esté ya aprobado el R.S. El proyecto va a estar incorporado a la cartera de inversión 2016, definitivamente. Así que esperamos partir con las obras no más allá del primer semestre del próximo año. El jefe comunal frutillarino indicó que el proyecto del Estadio Municipal de Frutillar es una obra largamente ansiada por los deportistas de la comuna y es uno de los proyectos emblemáticos de su gestión. El estadio debería estar, digamos, en el fondo, por lo tanto, remodelado durante el año 2016. Como la primera etapa, digamos, en el fondo, de un campo deportivo de carpeta sintética, con graderías, con buenos camarines, buenos baños, buena circulación interna. El proyecto de remodelación del Estadio Municipal de Frutillar se suma a otra iniciativa que el alcalde, Ramón Espinosa, tiene en carpeta, como es la construcción de un complejo deportivo en el sector de Pantanosa. El otro año, igual, estaremos trabajando en lo que es el diseño del complejo deportivo que se va a construir frente a la Escuela Existente Perrosal. Ya hemos comprado tres hectáreas, probablemente vamos a comprar una hectárea más para construir nuevamente una pista de récord, un nuevo estadio, un gimnasio, multicanchas diversas para los sectores poblacionales que están ahí cercanos. Y además también tenemos la esperanza de poder construir una piscina temperada para que en la época escolar, entre marzo, digamos, en el fondo, y noviembre, cuando no podemos ocupar el lago por razones obvias de clima, los chicos puedan estar practicando natación en todas las áreas, no solo los estudiantes de las escuelas municipalizadas, sino también abrirlo a las escuelas particulares subvencionadas y particulares de frutillar, para justamente también hacer de la natación, ojalá, el día de mañana, uno de los deportes que se practique con fuerza de frutillar, porque además la natación, sabemos todos, ¿verdad?, es uno de los deportes más integrales que hay, ya que en el fondo hace trabajar todos los músculos del cuerpo. Así que estamos interesados en eso y esperamos trabajarlo. El alcalde Ramón Espinosa recalcó que el municipio ha recurrido a todas las instancias y recursos para lograr la aprobación de los proyectos de construcción de recintos deportivos que la comuna y los deportistas se merecen. Vamos a revisar ahora el plano nacional con nuestro medio asociado CNN Chile para contarles que la Asociación de Farmacias Independientes acusó discriminación de parte del gobierno ante la apertura de la farmacia popular de Recoleta. Además solicitó al Ministerio de Salud un trato igualitario en la compra de medicamentos. El pasado viernes, la farmacia popular Ricardo Silva Soto entregó los primeros medicamentos a vecinos de Recoleta. Un nuevo sistema de venta de fármacos donde el municipio compra los productos directamente a los laboratorios y los vende al mismo valor a sus usuarios. Esto gracias a la intermediación de la Central Nacional de Abastecimiento, negociador con el que también desean contar las farmacias independientes para optar a productos más baratos y así ofrecer precios más bajos a la población. Está haciendo una discriminación respecto de farmacia del alcalde Jadwe. O sea, a él le puede vender a un precio bajo y a nosotros, la farmacia independiente, tenemos que aceptar el precio caro de los laboratorios. Precisamente es una de las que nosotros queremos favorecer a las pequeñas farmacias, darle la posibilidad de adquirir a menor costo. El modelo, que también podría ser implementado por otros alcaldes, entregará solo fármacos requeridos por los vecinos inscritos, luego de solicitarlos sin importar si pertenecen a Isapre o Fonasa. Compras que en algunos casos se obtienen un 1.500% más barato que en una farmacia de las grandes cadenas. Nosotros no estamos dentro del mercado de los medicamentos. Lo que estamos haciendo es intermediar para que las familias que no tengan acceso a estos medicamentos puedan acceder a valores mucho más justos. A partir de esta experiencia, diputados presentaron un proyecto que otorga facultades a los municipios para contar con este servicio abierto para todo público y que ya cuenta con el respaldo del Ejecutivo. Sin embargo, parlamentarios de oposición rechazaron que su principal impulsor, el alcalde Daniel Jaude, participara de la sesión especial de la sala que analizó el alto costo de los medicamentos en el país. Hay algunos que van a persistir en estar muy preocupados de la salud de la empresa y de la salud del mercado. Nosotros estamos poniendo el eje y el foco de la discusión en la salud de las personas. Si es que se quiere debatir respecto de cualquier otra política pública, para eso está la Comisión de Salud. Ellos ya demostraron lo que son, demostraron su intención. En la instancia, se determinó por 59 votos solicitar al gobierno una política estatal que favorezca la creación de las farmacias populares y garantizar un acceso equitativo de los medicamentos a la población. Además, se instó al Ministerio de Salud a enviar un proyecto de ley que fortalezca la Senabast, permitiéndole ventas a bajo costo a las farmacias de barrio o directamente al público. Carolina Vélez, CNN Chile. Nos comenzamos a despedir agradeciendo, como siempre, su compañía. Siga con nosotros para disfrutar de una entretenida programación. No se despegue de nuestra sintonía. Y, por supuesto, síguenos también en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube, Verde Cerca TV. Por su atención, gracias y hasta pronto. Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, hemos presentado... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!